Hola, hoy traigo otro tutorial, este es un look casi parecido a un pinot, y bueno, espero que os guste, empezamos, no se si veis aquí el ojo este que lo tengo maquillado ya, es muy natural, es un tono de bourgeois que me lo envió mi amiga Bea, que desde aquí le envió un saludo, y es este beige de aquí, no se si lo veis bien, aquí, es un tono de bourgeois muy bonito, y después he marcado el arco de la ceja, ahí, perdón, la V, tanto lío entre nombres, es el tono 15, un marrón más oscurito, de Carlo de Roma, que es este de aquí, vale, entonces empezamos por este ojo que es el que no tengo maquillado, vale, vamos a poner el tono beige, por todo, todo el ojo, todo, hasta arriba, hasta la ceja, yo lo aplico con una brochita así gordita, porque así pues acabo antes, simplemente reparto mejor el producto. Queda solo un tono doradito, porque lo que vamos a llevar más fuerte, por así decirlo, es un gloss de labios en un rosa frambuesa. Y este look me lo hago hoy porque voy a un concierto de Alejandro Sanz con mi suegra, que yo quiero mucho a mi suegra. Y como mi suegra me lleva, pues mira, nos vamos a poner guapas para ver a Alejandro Sanz. Vale, ya tenemos todo lo que sería la base del ojo, vale, un tono este de beige. Ahora cogemos el de este, el de Carlo de Roma, más oscurito, un marrón muy bonito, este tono número 5, muy marrón doradito, pigmenta muchísimo y todo lo que lleva esto lo vamos a tener toda la vida. Vale. Marcamos la V y vamos difuminando. Yo difumino un poquito para arriba, para que se vea un poquito el color este más intenso, vale, me gusta llevar los ojos muy claritos, me gusta que se vea. Vale. Estos tonos quedan más o menos igual. Si lo difuminamos bien, tampoco se tiene por qué notar mucho. Ahí es el pincel. Bueno. Vale, vamos a pasar al eyeliner. Vale, con esto voy a tener un problema porque es, hace muy pocos días que lo uso. Es el que os mostré en el review de Essence. Es el eyeliner pen, vale, que es así tipo reculador, tipo boli. Y vamos a ver, porque yo necesito un poco de pulso para esto, vale, intentaré que se me vea mientras lo hago. Quiero una línea finita porque no quiero tampoco... Me parece que ya está. A ver un momentito. Sí. Vale. El problema que yo veo con estos rotuladores es al momento de rellenarlo porque me parece siempre que me encuentre como partes ahí del tono del párpado y no me gusta, me no me gusta. Vale, así veis como queda. Vale. Y voy a utilizar, que es nueva, que la compré ayer. La máscara... La ismania. Por fin. Por fin la tengo. Tanto oír de ella en... en vídeos y demás. Bueno, vamos a ver cómo va. Mirad qué pincel tan enorme. Vale, ponemos la máscara de pestañas en las pestañas. A ver. Pues hace un efecto... bastante bonito. Natural, pero bonito. Porque bueno, mis pestañas son muy largas y enseguida me las veo como... no sé, demasiado enormes, ¿no? Demasiado vistoso. Así que quedan muy grandes, ¿eh? Muy bonita. Me gusta la máscara. Ahora que se seque un poco rápido y ya lo tiene todo. Vale, pasamos al rostro. Voy a usar los Compact Powder de Essence por toda la cara. Yo lo pongo... uso todos los tonos, ¿vale? Del paso la brochita por todo. Y así das un aspecto más... como bronceado. Vale. Y ahora vamos a los labios, que es otro producto nuevo que compré ayer. El... XXL... XXL Shine Lip Gloss en este tono que es precioso. Se lo veis aquí. La primera vez que lo voy a probar, ¿vale? Entonces la impresión puede ser... igual que dice todo el mundo en todos los vídeos, huele como a chuchería. Buenísimo. Vale, pues ponemos el Lip Gloss. Bueno, me esperaba un roso más fuerte, ¿eh? La verdad es que me sorprende. ¿Cómo lo veis? ¿Os gusta? Es muy bonito, ¿no? Muy bueno. Me gusta. Vale, pues este es el look de hoy. Espero que os haya gustado. Os dejo los productos seguramente en el blog porque me es más sencillo de poner las fotos allí y demás. Y nada, para lo que queráis, cualquier look, cualquier petición, lo que siempre digo, pues aquí abajo ya... yo espero vuestros comentarios. Vale, un besito y nos vemos.